ok continuamos con esa tercera parte bueno discúlpeme para el último vídeo el número 2 porque las tomas no salieron muy bien estaba bastante tiempo delante de la cámara y no se veía muy bien lo que hacían estoy tratando de tener una buena luz también para que no sea muy blanco y continuamos este pico he estado pensando para hacer algo un poco diferente al dibujo tú lo puedes personalizar después como como te gustan y acá también hay pajaritos que tiene crespita atrás y voy a aprovechar eso para pasarle una crespa lo que va a variar un poco del dibujo original bueno lo que vamos a hacer acá es empezando a dibujar a dibujar las alas y un poquito más de este pajarito vamos haciendo las alas contorno de la cabeza acá lo vamos a rebajar un poquito también el cuello piensa ser bien simétrico siempre ok y acá va a caer este la parte de la cola ok vamos a empezar así y con el pico de gorrión vamos a a dibujarlo después pueden trabajar con fotos si bien trabajamos con dibujo se puede también trabajar con fotos por ejemplo en pinterest yo acá he visto algunas cosas en pinterest que me gustaba para hacer un pajarito un poco diferente así que sí y y y como comentaba anterior es importante que aprenda a trabajar de ambas manos te va a ayudar te va a ayudar bastante a cuidar en esta posición si trabajas así con la prensa al frente es no terminar con la gubia en el metal porque si no vas a malograr tu filo vamos a poner los guantes estas salas vamos a darle una forma un poco más redonda y trabajándolo en el sentido de la fibra y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, a los costados Voy dibujando la ala Y después Bajaré la materia alrededor Ok ¡Gracias! Y ahora Ahora que tenemos las alas dibujadas Vamos a rebajar un poco la barriga Ahí viene el cuello también ¡Gracias! 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 Ok, vamos a trabajar un poco más la parte de la panza. Esto recordemos que es como un óvalo. Listo, entonces falta sacar material todavía. Ojo que voy a sacar material ahí, pero atrás voy a dejar las alas sobresaliendo. Está bien, todavía muy gordito este pajarito. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos a hacer otra pasada con un pico de gorrión. ¡Gracias! 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 Seguimos con estas alas Estas alas no me están gustando Falta dejarle un dibujo un poco diferente Parece alas de mosca Así que nos vamos a modificar Ok, vamos a dar un primer ovalador hacia acá y la punta va a ir hacia más atrás Ok Si este será un poco mejor porque no me están gustando estas alas Ahí te voy a enseñar como como se hace cuando aunque no va a ser un problema porque esas serán las plumas finas de la punta como rectificar con más tiempo todavía y así ya lo voy a recortar y así ya lo voy a recortar y así ya lo voy a recortar con más ¡Gracias! 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 Ok, eso les daremos un poco más a detalle más tarde. Esa es marca de acá, no importa, ya que después va a ver el detalle de las plumas. Ok, podemos ver que acá va a bajar la cola. Acá tenemos que rebajar también ese pecho que está muy proeminente. Y para rehacer salir el pico. O sea que todo eso va a tener que salir. Esa parte también. Y acá tenemos que bajar toda esa parte un poquito más. Bueno, nos vemos en el próximo video para no hacer videos muy largos. Acá también. Y en el próximo video vamos a acabar ya un poco más los huecos detrás de las alas. y hacer, afinar un poco más la cabeza. Así que hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!